¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Empezamos un segundo bloque de signos Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Vamos a ver qué pasa con ustedes, qué sucede, cómo se sienten, cómo amanecieron. Algunos están con algún problema de salud, con estómago flojo. Mucho cuidado, mucho cuidado. La mayoría de las personas que les llamo, les digo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Infecciones estomacales, la mayoría que pueden durar de 15 a 20 días esas infecciones estomacales y que pueden ser muy enojosas, muy fastidiosas y te tienen yendo al baño como 20 veces. Acuérdense que cuando uno va al baño muchas veces y ya está con una darreda, tiene que ir al médico. No se tome cualquier medicamento. Si estás completamente al baño, al baño, de hecho el médico tiene que darte una medicina. Lo que no debe faltar es su suero, tomarlo un vasito al levantarte en ayunas, después seguir, tomar tu almuerzo en una dieta muy blanda. Recuerden su sopita, arroz. Sopita, arroz y si puede ser menos de grasa, mucho mejor. La grasa también provoca todo lo que sea sin pellejo de pollo porque a veces es dañino para el colesterol. Entonces, cuidado. Quitemos todo el colesterol, hagamos dietas y también la dieta ayuda a limpiar el alma. Así que pónganse las pilas. Vamos rápidamente con los amigos de Leo. Sale el caballo de oros, el caballo de oros mirando a la buena estrella. Esto quiere decir que los jóvenes de los nativos de Leo van hacia algo que les va a agradar, les va a gustar y que de alguna forma les puede traer un buen resultado. Pero esta carta anuncia también una debilidad, no sé si en energía, si en salud o algo te perturba a Dios porque no te veo contento, no te veo completo. Acá estás mirándose de un proyecto, un proyecto que todavía no camina como quisieras. Si todos quisiéramos poner un proyecto y que ya sea famoso, qué fácil, ¿no? Pero así no es la vida. Es muy lenta y cuando pones algo demora en echar raíces. Así que no te tristezca, joven, jovencita de Leo. En el lado amoroso te veo también muy pensativa. No pienses tanto porque esa persona te quiere. Aquí en el lado de los que están casados, cuidado con los problemas y pleitos. Tu mal humor cada vez, Leo, es terrible. No sé qué está pasando contigo. El diablo, ¿ha entrado a tu casa? Parece que sí, Leo. Vamos con Virgo. Cuando sale el Cid de Espadas, siempre les he enseñado. Cuando lo vean al Cid de Espadas, tú ya sabes. Sorpresa. Algo va a suceder de improviso, sin pensarlo. Puede ser algún susto, de hecho. Pero también significa viaje y mudanza. Cuando sale el carro, el mensaje es totalmente exacto. Te vas a mudar de trabajo, vas a salir de un empleo, vas a tener un cargo importante, vas a elevarte, va a venir un golpe de suerte en el lado profesional. O sea, no para todos los que tengan ya ese cargo, gerentes, dueños, propietarios, veo como que se viene una buena oportunidad que viene en camino para ustedes. Acá mira la reina de copas, cuidado con los que nacieron en los diez últimos días de nativos de Virgo. ¿Por qué? Porque aquí le estás dando la espalda a mucho provecho. Aquí los nativos de Virgo, del primer y segundo decanato, nice. Muy bien. Aquí están dándole la espalda. Cuidado, ya que miran, a problemas, celos, pleitos, brujerías, alerta. Parece que el amor a los que nacieron en los diez últimos días de Virgo les hubiera calcomido la cabeza. No estás pensándolo bien, no estás con la cabeza clara. Por favor, rezate un Padre Nuestro para que te dé un poco de coherencia. Vamos con Libra, el loco. Ay, la torre. Esto significa cambio, viaje y mudanza. Esto indica un cambio doloroso muy, muy fuerte. Alguna situación que hoy día viene en camino, pero al juntarse, dice también un golpe de suerte en juegos de azar. Juégate en números, te doy. El dieciséis, este es el cero. El loco siempre es el cero. Y acá el seis. Nuevamente, súmalos y sale un segundo, un tercer número. Así que aprovecha, porque aquí lo que se viene es algo que va a cambiar tu vida completamente, nativo de Libra. Pero, te soy sincera, este cambio va a doler. Vamos con los amigos de Scorpio. Laureles. Scorpio sentado y todos alrededor. Mmm, Laureles alrededor de Scorpio. Qué buena carta, excelente carta. Un rey de oros va a hablar contigo, se va a sentar a tu mesa, va a conversar, va a dialogar, va a comprar, va a vender. De repente estás en inmuebles trabajando, parece que se abren puertas económicas y cuando sale el juicio final de arriba, quiere decir como que algo viene muy importante para ti y viene en camino directamente hacia tu vida. Acá el rey habla de inversionistas, acá el rey habla, esto habla de justicia divina. Tus enemigos van a ir cayendo lentamente y aquí honor, mérito, viajes, conectarte con gente de fuera. Un arcano mayor, dos arcanos mayores, cuédate a la fortuna. Números de suerte, el 20 y el 21, número cabalístico, 20 y 21. Así que ya lo sabes. Bien, no se olviden, el domingo voy a hacer un sorteo para todas las que manden estrellas a tribuna deportiva, van a entrar a un sorteo. Gánate tus baños de florecimiento, gánate por ahí un aceite de protección, pero apoyando a tribuna deportiva con sus 100, 200, 300, lo que tú quieras mandarle a tribuna deportiva. Ahora sí los dejo, cuídense mucho, bendición divina.